Seguimos con Acacia Bautista del Club Nikkei. Canción, al fondo hay sitio. Fuertes palmas, por favor. ¡Claro que el mundo siempre haré comprender! ¡Claro que el otro, te voy a dar a ver! ¡Claro que el otro, te voy a dar a ser! ¡Claro que el otro, te voy a dar a ver! Esto se pone ronjo... ...jo tu libro abajo... ...aporto de mi hijo... ...vos títulos con enteros... ...le pones de mero, escucha con приготовijente... ...SA 03 contento, tout consistently... ...cos tu bonoszychio... ...ESTEMPONER S têm duele... ...se pone geriente... A todos los chiquitos, a todos los chiquitos Esto se pone bien, esto se pone valiente A todos los chiquitos, a todos los chiquitos ¡Ey! 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 En el mundo siempre a nic chocolate En vuestra te ideas, una data a través De donde estés, to opciones de Frankenstein Y se pone chile, pone a ver Y se pone muertos, un brillo adentro A todos los hígitos, un poco con las líneas Y se pone muertos, un poco con las líneas A todos los hígitos, un poco con las líneas Y se pone muertos, un poco con las líneas A todos los hígitos, un poco con las líneas Y se pone muertos, un poco con las líneas A todos los hígitos, un poco con las líneas Y se pone muertos, un poco con las líneas Y se pone muertos, un poco con las líneas Y se pone muertos, un poco con las líneas Gracias.